Mañana 23 de abril, fecha del fallecimiento del escritor Miguel de Cervantes, se celebra el Día Mundial del Idioma Español y para conmemorar esa fecha está con nosotros Inés Izquierdo, coordinadora del proyecto educativo de la prensa y la guardiana del idioma español en Nicaragua. Inés, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. De ahora en adelante vamos a poner un uniforme. Deberías tener un con charreteras y todo. Como la policía montada en Canadá. Y con una eña en la espalda, una eña gigante. De español. Inés, ¿qué pasa? A propósito de la fecha del Día del Idioma Español, ¿cuál es la salud de nuestro idioma en este momento? Pareciera que las redes sociales, la comunicación a través de internet, lo ha puesto un poquito en cuidado intensivo o esa es una percepción errada. Yo no creo que sea errada. Yo creo que andamos mal de salud. Lo único bueno, como dicen algunos expertos, es que antes de toda la explosión de las redes sociales, de internet, de Facebook, etcétera, la gente solo hablaba por teléfono y no escribía. Y al existir todo el fenómeno de los correos electrónicos... Que te obligan a escribir. Es correcto. Gente que casi no escribía antes, ahora está escribiendo mal. Pero entonces no es culpa de las redes. Las redes simplemente están poniendo en evidencia las carencias educativas que ya teníamos. Las deficiencias que tenemos. Yo recuerdo que yo en primaria tuve un maestro, fíjate, que era tan bueno, tan bueno ese maestro. Se llamaba Gabriel Cedrón, que en paz descanse. Y cuando nosotros nos graduamos de bachillerato y entramos a la universidad, unos fuimos maestros de español, otros de matemática, otros de historia. Y la misma maestra daba español en todas las carreras. Y en el primer examen nos mandó a buscar. Y dijo, ¿quién le hizo el examen a quién? ¿Cómo que quién le hizo? Todos tienen la misma letra, tienen el mismo error, los mismos aciertos. Claro que era buena letra, yo escribo bonito. Y ella asombrada. Y nos volvió a repetir un dictado y dice, todos escriben igual, todos escriben perfecto. ¡Qué maravilla de maestro! ¡Felicítenlo! Un buen maestro. Siembra una semilla y va a salir un árbol grandotote. Pero desgraciadamente no es así. ¿Qué debemos hacer ahora que nos enfrentamos al árbol del idioma español en Internet de Ticaragua? Yo creo que la tala despiadada no solo está en Botaguá. No solo está en el bosque. Y en el bosque, está también en nuestro idioma. Nuestro idioma tiene depredadores. Depredadores inmensos. Yo hoy te traje unos ejemplos que después vamos a ver. ¡Qué horrible lo que está pasando en Facebook! ¡Qué horrible lo que pasa en los correos electrónicos! En los mensajes de teléfono ni se diga. ¿Verdad? Ahí es la peor de todas las cosas que está ocurriendo. A ver, medios como el Twitter o el mensaje de teléfono, el mensaje de texto, digamos que priorizan la economía en la extensión y la economía de palabras. ¿Cuál es la diferencia entre una abreviatura apropiada y una abreviatura ofensiva para la integridad del idioma? Hay un fenómeno interesante. Si bien es cierto que obligan a esto de la economía de palabras, eso es bueno porque ayuda a desarrollar la capacidad de síntesis. Y es muy bueno y analizar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que están inventando abreviaturas que no existen y también están haciendo unos adefesios de errores ortográficos. Hasta en la abreviatura tienen errores ortográficos. Van a poner Admon de administración y ponen Admon con P, por decir algo. Es un apartamento o con un módulo, no sé. Están haciendo malas las abreviaturas. Pero, es decir, algunas personas me dicen que es una conversación privada. Está bien, es una conversación privada. Pero tú te habituas a escribir mal en tu chat y después cuando escribes en Facebook o en Twitter, que sí es público, o en un correo electrónico, que es una carta moderna, es decir, por una vía moderna, tú escribes mal también. Ahora, cuando la gente conversa verbalmente, también tiene conversaciones privadas y habla con cierta propiedad. Pues claro que sí, tiene que... Es decir, siempre hemos hablado de que nosotros tenemos que ver los contextos, ¿verdad? Está el contexto familiar, está el contexto profesional, tanto del estudiante como del trabajador, y el literario. Es decir, pues que ya son los poetas, los novelistas, todos no somos poetas. No tenemos licencia poética, ¿ok? Nosotros tenemos que escribir como recomiendan las normas. Si hay una constitución de la República, pues hay una constitución de la Real Academia. Y realmente no hay excusa, porque los dispositivos electrónicos tienen el software que incluye los caracteres de la lengua española, los teclados tienen también maneras de recurrir a los acentos. Y en Facebook tú tienes para editar. Yo tengo los deditos gordos, a veces yo escribo en Facebook en un celular chiquitito, mira esas teclitas, ¿verdad? Y yo escribo y inmediatamente digo, ¡guau! Espérate, ¡tup! Editar. ¿Por qué para la gente la buena ortografía está reñida con la velocidad o la inmediatez de la comunicación? Bueno, porque no estudiaron mecanografía. Yo recuerdo que en la Escuela de Periodismo, en Cuba al menos, la mecanografía era una clase. Pero desgraciadamente ni taquilafía ni mecanografía, ¿sabes? Y todos andan... No, hay una despreocupación. Hay una despreocupación muy grande. Y yo me paso la vida diciéndole a todo el mundo lo siguiente. Las redes sociales ahora ya no utilizan Interpol ni nada. A ti te quieren contratar, a ti te verifican en Facebook. Y ven dónde vives, con quién andas, si tomas mucho ron, si te desvelas, si vas a canaleas, si te vas aquí o allá. Y también ven cómo escribes. ¡Uy! Qué mala ortografía. No, aquí no la quiero. Yo no la quiero en mi programa. Esta mujer no sabe ni hablar. Ella si se cae, come hierba. No, aquí no la quiero. Hay gente que también utiliza las redes para corregir a otras personas. Hay memes incluso que tienen cierto carácter educativo. Tengo un amigo... Eso lo hace vos, ¿verdad? Tengo un amigo que me dice que a él le dicen Inesito. William Calderón. Él me dice, a él le dicen Inesito porque yo me paso la vida peleando con la gente. Sí, yo me paso, siempre subo la columna y si encuentro esas cosas así buenas, las subo. Pero el problema es que no debe ser uno solo. Deben ser muchos guardianes del idioma. Yo debo tener un ejército de policías trabajando conmigo. Para poder pelear este asunto. O sea que todos los usuarios de las redes deberíamos de corregir a una persona cuando se expresa inapropiadamente a través del Facebook, a través del Twitter. Pues sí. O pasamos por pesados haciendo eso. Ayer alguien me felicita y me dice, ay discúlpeme si hay algún error. Le digo, gracias por la felicidad, pero sí, tienes tres errores, les digo. Tal, tal y tal. Dice, mamá, qué pesado eres. Entonces, no, es que mira, si no hacemos eso, yo estoy cansada de decir esto. Si no hacemos esto, los nietos no van a entendernos. No van a leer el Quijote, no van a leer a Vargas Llosa, no van a leer a Darío, porque no van a entender nada. El espangue es una amenaza que está ahí como una mancha. ¿Acaso no es ese el meollo del asunto? El problema que tenemos es que tenemos mala ortografía porque no leemos suficiente o porque se ha perdido el hábito de la lectura. No se lee, definitivamente. Tú llegas a una clase y le dices, y leyeron, por decir algo, a Julio Cortázar. Cuando yo llegué a Nicaragua, bueno, yo siempre he sido fan del, y yo llego a un aula y digo, oye, él vivió en Nicaragua, él estuvo en Solentiname, y no sabían quién era. Y yo le llevé cuenta porque él dice en Solentiname. Y digo, mira, este hombre estuvo aquí, vivió aquí y escribió esto. ¿Cómo ustedes no lo van a conocer? Hay un museo, donó su biblioteca personal. Tienen que conocerlo. No leen. Hay que leer más. Te voy a decir que el problema con esto de la ortografía es que las personas tienen dudas, pero no buscan cómo resolverlas. ¿Dónde resolver las dudas? ¿Qué fuente hay para la gente que está preocupada por mejorar su descripción? www.rae.es Está en los dos diccionarios. Está el diccionario panhispánico de dudas y está el académico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el académico recoge la normativa del idioma y el panhispánico los uso, los registros que hay, lo cual no quiere decir que sea correcto o no. Por ejemplo, huaca. En el panhispánico te aparece huaca y huaca. Con G y con H. Claro. Donde te da la definición que es huaca con H, entonces ahí es la forma sugerida por la Real Academia. En la otra te remite en azul, donde dice huaca, te lo registra porque se usa. La Real Academia sigue siendo el mayor y el último árbitro de nuestra lengua. De la normativa del uso del idioma español. Y hay instituciones que lo apoyan como la Fundeu, con la cual mi columna sale todos los martes en España en la página de la Fundeu, que es de la Agencia EFE, Fundación del Español Urgente de Nicaragua, que ahí trabaja Les Grigelmo. Y esta gente tiene unas píldoras diarias sobre el uso del idioma en una página web muy buena y ellos también trabajan. Hay mucha gente en las universidades, hay mucha gente que está trabajando el tema. Y casi todos los periódicos del mundo de habla hispana tienen una columna como la mía, como Hablemos del Idioma, donde se aborda el tema. Te tengo aquí unas cosas, no te dejo ni hablar, te cogí la entrevista para mí. Adelante, servida. ¿Cuáles son los mejores hallazgos que tenés de perlas, digamos? Tengo además de los memes que hiciera decirte por arribita, ¿cuáles son los principales errores que encontramos en las redes para que los eviten? Confunden AI con H, con AI sin H y exclamación del dolor. Hay una canción que sacó, ¿cómo se llama el músico, hija? El de AI, la columna última que escribí. AI vamos. AI vamos, ya sabés, es una canción que se llama AI vamos. Entonces, la expresión es AI vamos, ¿verdad? Y él la tituló AI vamos. AI de dolor en vez de AI de lugar. De lugar, entonces al hombre se lo comieron en las redes sociales, incluso hasta los periodistas y todo. Y evidentemente, ahora no me acuerdo el nombre del cantante del reggaetón, no me gusta ese género. Ese mismo. Y entonces, él explicó que era, que él quiere decir, ahí va, ahí vamos. No, 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 eso no existe, chico, eso está mal. Entonces, no confundan AI con AI, ¿verdad? Ni AI con H, ese es otro error. Tenemos VER y AVER, voy AVER de visualizar con V y sin H y AVER del verbo AVER que es con H y con V ALTA. Tenemos el AYA, el AYA con H y doble L y el AYA con H y Y. El uno es de ENCONTRAR y el otro es del verbo AVER, ¿verdad? Conjugado. También VAYA con Y y VAYA con doble L. Uno es del verbo IR, VAYA y el otro con doble L es el MURO o CERCA, que es VAYA. Y tenemos también BASTA con VALTA y BASTA. Ustedes saben que es V y V, pero para que me entiendan. Claro. El de VBAJITA, que es la V, es de algo muy extenso y el de la VALTA o V, V porque es VLAVIAAL, ese es de hasta aquí llegamos. A mí me cuesta mucho dejar de decir VCHICA. Ay, a mí me encanta decir VBAJITA y VALTA. ¿Verdad? Yo no sé por qué no quieren que uno diga eso. Vamos a llevar el caso a la Real Academia. Vamos a meterle un, ¿cómo se llama? Un recurso de amparo. Inés Izquierdo, la guardiana del idioma, muchas gracias por acompañarnos. Y ve pasando los memes que te traje. Vamos a pasar los memes que Inés nos trajo y ya saben, para expresarse mejor en español, a propósito del día del idioma español, lo único que tienen que hacer es leer más, que por cierto es un placer, y buscar las columnas de Inés Izquierdo en la prensa.